Muchos envidiosos, muchos perros, se acercan al calor del hielo Mi sol está nublado, si no estás tú, ¿qué coño quiero? Quítame esta ruina, siempre abajo cero Sin ti lo noto nuevo, como andando en hielo Celebralo si muero, calla cuando llego Sonrío, me muevo Acostumbrar a lluvia, tormenta, fuego Soy de aguantar hasta el final y de rapar, si sale mal pensaré luego Pero en mi cama vacía, sin ti mil noches en vela Ya el corazón desconfía, maldita penanza ciega Confianza por dos colegas, de los demás ni te fías Por el que están las torcidas cuando la cosa está fea Al que le importa que sonrías, el que te frenas y enredas Por el que dice luquina, golpea y da donde duela Por amor sin monedas, por ti que me esperas Tormenta, fuego Tormenta, fuego Si me dijo no te olvides de mí Yo sufriendo como siempre, como no voy a escribir A mí no me hagan la paz, ni ganas de sonreír Siempre ha faltado el amor y tú llegaste hasta aquí Donde nada lataba, cantaba por ser feliz Y aunque de tanto faltaba, siempre sobraba Hachis, lágrimas en fish Gris mi dama, como el volcán a la lava Rap escupió mi drama, antes del boom ya le daba Grababa sin un chavo y no llegaba pa' un clip Hoy ni por fama ni lana, mi hermano no sabe nada Mi corazón la granada Quita la anilla, chilla, ya me curará el beat Estoy llorando por ti, manchando mi cuaderno Viviendo las llamas de este infierno Disfrazado de paris Solo gris mi gama, húlame tú mi luna Cámbiame el lugar, el aullar ayuda Como yo mi ruina, como tú ninguna Mi mala boca, boca fina Griezas y heridas, me cromina Plántame la muerte y quítame la vida Me cromina Plántame la muerte y quítame la muerte Por menta, world Plántame la muerte y quítame la muerte Por menta, world Plántame la muerte y quítame la muerte y quítame la muerte Gracias.